Bien, saludos, estamos con Roberto Poblino, exjugador de los Marineros de Seattle, muchacho que ahora tiene un negocio privado. Roberto, muchísimas gracias, antes que nada, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de lo que ha sido Roberto Poblino, el prospecto jugador de los Marineros de Seattle, y que por alguna razón u otra tuvo que dejar su carrera y emprender otra carrera. Gracias, sí, están a darle la gracias a los Marineros de Seattle, me dieron la oportunidad de, aparte del béisbol, me dieron la oportunidad primero, y luego ahora que me están dando la oportunidad de echar barras de mi negocio. Tú fuiste jugador de los Marineros de Seattle, sufriste una lesión, tuviste que dejar el béisbol, sin embargo, eso no te impidió para que siguieras adelante con tu vida, para que siguieras adelante con tus sueños. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, claro. Bueno, nada, gracias a la relación que vino mi familia siempre, y al apoyo que ellos siempre me dieron, siempre me tuve motivado, y por ende, después yo tuve que salir del béisbol, me mantuve siempre trabajando, y nada, tirando para adelante todo el tiempo, pero bueno. Con relación a la parte mental del atleta, que tal vez muchas personas no saben qué pasa, pero ¿qué pasó por tu mente cuando te pasó la lesión, que tuviste que dejar el fútbol, tu familia, cuál fue la oportunidad? Bueno, tú sabes que regularmente, uno siempre sueña con eso de chiquito, y al poder que tu sueño ya, ese no va a ser tu horta, el que tú vas a perseguir. Nada, yo me senté, analicé, y bueno, nada, la agradecí a Dios siempre por haberme permitido ser profesional, y nada, seguir tirando para adelante. Tú tomaste, firmaste por un bono de 5 mil dólares, ¿qué hiciste con ese bono, tan pronto lo recibiste? Bueno, yo tenía un contrato con mi manager, el que yo tenía que firmar, y le di la parte que le tocaba entregarle, y con lo otro, le di a mi padre, y ayudé al hermano mío, que siempre me mantuvo ayudando, lo que yo estaba en el proceso de la firma, él siempre me mantuvo ayudando, y yo lo ayudé a él para que él trabajara, y nos ayudemos como él. Pero posteriormente compraste un vehículo, hiciste algo productivo con ese bono. Sí, claro, al hermano mío le compré un carro, para que él trabajara, y así poder ayudarme a mí y a mi hijo. Ok, posteriormente ya cuando saliste del béisbol, emprendiste un negocio, ¿qué tipo de negocio hiciste y estás haciendo? Yo me dediqué a la venta de huevos y pollos, como yo leí detalle, ahí en el barrio, ya que yo vi que esa era una de las principales comidas que se comía a diario, y por ahí mismo. ¿Qué tipo de apoyo has recibido de los marineros y de la misma Major League Baseball? Sí, ellos me han dado mucho apoyo, en verdad. Inmediatamente yo empecé el negocio, recordé que cuando yo estaba aquí, me compré con nosotros, que queríamos dos productos, y me comuniqué con Martín, Martín Valerio, y él inmediatamente me abrió la puerta, y a la Major League también le quiero dar las gracias, porque ellos me ofrecieron becas para yo estudiar, y yo visité en su oficina, y entonces ahora estoy estudiando con Martín. Luego de que terminas tu carrera, ¿qué fue lo que te produjo mayor impacto? No puedes ser pelotero, no vas a ser pelotero. Entonces, ¿por qué te dedicas a emprender un negocio? Bueno, ya que yo lo que sabía hacer era jugar pelotas, toda mi vida me mantuve siempre metido en un play, en el chamaquito, ya que yo vi que no iba a ser por ahí, ya mi sueño había llegado, o sea, esa etapa de mi vida ya había llegado a sufrir, yo me mantuve pensando, siempre pensativo, a ver de qué otra forma yo podía salir hacia adelante, ¿qué mensaje tú le puedes dar a aquellos muchachos que están en tu misma situación, y que a lo mejor no han tenido el apoyo moral o económico, tal cual como lo han recibido tú, de tu familia? Bueno, yo les solto a que se mantengan positivos todo el tiempo, y que no pierdan su norte, y siempre se mantengan enfocados en sus sueños, y los persigan siempre. Bien, muchísimas gracias Roberto por estas palabras, la verdad que es un buen ejemplo para toda la sociedad, especialmente para aquellos muchachos que en este momento están emprendiendo su carrera en el béisbol profesional. Ok, gracias hermano. Bien, las palabras de Roberto Pablino, exjugador de los marineros de Seattle.